Pese a que ya se disculpó públicamente, será sancionado el policía de proximidad social, que se burló en redes sociales de las protestas feministas realizadas a principios de mes, en plazas públicas de la capital zacatecana, informó el director de esta corporación, Jorge Eduardo Muñoz Franco. Dio disculpas, pero no son suficientes, tiene que haber un proceso, como lo marca el reglamento. Como policías tenemos un doble compromiso todavía de ser respetuosos de la mujer. Entonces, a mí no me convence una disculpa, tiene que abrirse un proceso de la Comisión de Honor y Justicia y lo que resuelva la comisión, eso es lo que habrá de ejecutar. Puede ser baja, puede ser suspensión, no lo sé. Recalcó que el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Municipal, conformado por varios integrantes, entre ellos la Comisión de los Derechos Humanos y el alcalde Ulises Mejía, aún no tiene fecha de sesión, pero aseguró que se realizará para deliberar lo que pasará con el policía municipal. En otro tema, indicó que a principios del 2020 se harán los exámenes de portación de arma de fuego. Hasta el momento, todos los elementos de esta policía han aprobado el antidoping, primer examen que realizaron. Esto es previo para el examen de control, perdón, la portación. Entonces ya yo considero que, de hecho ahorita va aproximadamente un 45 o 50% ya de los que han ido entregando sus portaciones respectivas. Faltamos otros más, yo voy entre ellos también. Mi examen de control de confianza ha sido aprobado. Simplemente es un trámite que tenemos que hacer. Muñoz Franco puntualizó que los exámenes serán a finales de enero o a principios de febrero, cuando también se aplicarán los de control y confianza, que, una vez aprobados, serán enviados al Instituto de Formación Profesional por un año. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.